Fracasa una iniciativa sobre biodiversidad lanzada por grupos de protección de la naturaleza y el medio ambiente en Suiza. Más del 60% de los votantes del referéndum celebrado este domingo rechazaron la idea, que pretendía aumentar los espacios verdes. Suiza es famosa por sus lagos y los Alpes, pero su vida vegetal y animal está muy amenazada. La iniciativa pedía financiación pública para animar a los agricultores a reservar tierras y agua para contribuir al desarrollo del paisaje salvaje. También prohibía la construcción de nuevas líneas ferroviarias a través de zonas protegidas. Sus defensores advertían de las amenazas que pesan sobre las abejas, ranas, aves y otros animales salvajes, así como de la disminución de los recursos naturales. El gobierno federal y muchos votantes se opusieron al plan, alegando que era demasiado caro. Ya se gastan 630 millones de euros al año en la protección de la biodiversidad. En el referéndum también se rechazó una propuesta para reformar las pensiones en el país. El plan exigía a empresarios y trabajadores que aumentaran sus cotizaciones a fondos ocupacionales obligatorios, una idea rechazada por los sindicatos. En Suiza se celebran referéndums cuatro veces al año, muchos más que en cualquier otro país europeo.